Recuérdame quiénes fueron los últimos goleadores de la Liga MX, ¿no era venezolano? Sí, de hecho es campeón de goleo, Salomón Rondón, ¿no? Sí, Salomón Rondón metió ocho goles, ocho goles, una cuota muy baja en Liga MX, junto a Uriel Antuna y el otro fue... Sigamos demeritando a los venezolanos. Así de pobre, ¿cuánto hicieron los venezolanos? Así de pobre y es parejo para todos. La cosa es que los demeritamos a los venezolanos, pero viene uno y se convierte en campeón de goleo, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué se trata. Yo creo que en ocasiones está de más decir que México es favorito, ¿no? Para lo que será la Copa América. En las condiciones que está México ahorita, yo creo que hasta los venezolanos ellos se ponen como favoritos, han de decir, qué bueno que nos tocó México. Bueno, yo creo que en el papel, en el papel lo que es selección mexicana, en comparación a lo que es la selección de Venezuela, por lo que ha dejado de hacer México, es más Venezuela. Con todo respeto, lo voy a decir de esa manera. Venezuela no ha hecho nada por ser mejor que México, pero México sí ha hecho todo para ser menos que Venezuela en este punto, ¿no? Y sobre todo de la forma en cómo viene la selección mexicana de ganarle a Jamaica y sacó un buen resultado, tres puntos a la bolsa, eso nadie te los va a quitar, pero sí te genera más dudas por la baja de Exxon, porque contra Jamaica, una forma que te enfrentas a Jamaica, de una forma muy distinta a cómo te vas a enfrentar a Venezuela. Venezuela sí iba a ir a buscar el liderato del grupo, ¿eh? Venezuela sí iba a ir a buscar el liderato del grupo y te va a jugar al tú por tú, y Jamaica realmente no te iba a jugar de esa manera. Jamaica jugó a buscar ese empate, ¿no? Como lo hizo Costa Rica con Brasil, ¿no? Jamaica es el rival más débil de la Copa América, Poncho, ¿eh? Sí, concuerdo totalmente, ¿no? Pero bueno, México ya pasó esa prueba, ganó uno por cero, tal como lo pronosticamos por aquí en el Lazo Deportivo, con diferencia de un gol, y sí, uno por cero quedó el partido. Ahora se viene frente a Venezuela, que cuidado, porque el equipo venezolano viene inspirado, ¿no? Le dio la vuelta al conjunto de... Cono Edu Arbello. ...estaba ganando uno por cero el equipo ecuatoriano. Le da la vuelta, gana dos por uno. También en las eliminatorias de Conmebol Venezuela, pues hasta el momento, ¿no? Hasta el momento está en una posición... En cuarto lugar. ...que le da un boleto directo a la Copa del Mundo, que sería su primera participación en una competencia máxima a nivel de selecciones en la FIFA. Y bueno, ahí está. Una prueba dura para el equipo mexicano. Y digo dura porque, tomando en cuenta el nivel de México, señores, pues cualquier equipo realmente es una prueba dura y tomando en cuenta también que en México se juega, pues prácticamente un pase directo a la siguiente fase en la Copa América. Sí, coincido totalmente contigo, ¿no? En referente a lo que va a vivir la selección mexicana. Netillo, ¿qué tanto le puede pesar a México de cara a los siguientes dos compromisos que tiene en esta fase de grupos? La salida, para mí, de su mejor hombre. Y uno de los mejores hombres, pero colocado de medio campo hacia atrás, como es Exxon Álvarez. Sí, totalmente. No, es una baja que fuera del tema táctico o deportivo, me parece que pierde más en el sentido de liderazgo, porque realmente esta selección falta de mucho liderazgo. No tiene liderazgo esta selección mexicana. Y volteando a ver realmente la plantilla, los que se quedaron, porque Exxon ya no va a estar el resto de la Copa América. ¿Quién puede ser ese líder que levante la voz, ese líder que ordene, ese líder que pueda calmar la situación en cualquier momento? Realmente no hay. Sí, estábamos platicando fuera de aire con Edgar Martínez, nuestro productor, y decíamos, antes tenías a Guillermo Ochoa, estaba Andrés Guardado, estaba Héctor Moreno, estaba el mismo Rafa Márquez, en algún punto se convivinó con todos estos audios. Carlos Salcido. Carlos Salcido. Tenías gente, Chicharito Hernández. O sea, había mucho líder, que muchos hablaban de que es tanto liderazgo en la selección, le hacía mucho daño. No sé si recuerdan el tema de las vacas sagradas. Oh, las vacas sagradas. Cuando Héctor Herrera también estaba y también podía ser un capitán. Hoy es todo lo contrario a esta selección mexicana. Se baja Exxon Álvarez por lesión y dime quién es ese líder que levante la voz, al que puedan todos seguir, a una voz que digan, es que este es el hombre de experiencia. No existe. Julio González es el que tiene más edad, pero menos experiencia en selección. Poncho. Claro. Poncho, se fueron las vacas sagradas y caeron las vacas flacas, en la selección mexicana, para lo que resta. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Ernesto, y contigo, Netillo. O sea, le puedes dar el gafet de capitán a quien sea, ¿no? Pero una cosa es portarlo en el brazo, y otra muy distinta, a que ese gafet realmente te dé la jerarquía, que te dé la experiencia, que te dé, por supuesto, el liderazgo para poder contagiar a tus otros 10 compañeros, de poder ir al frente y poder sacar un partido importante, ¿no? Eso es muy diferente. Ahora, vamos a ver a quién le dan el gafet de capitán. Es Montes, ¿no? En lo personal, viendo a todos, pues, yo te digo ninguno, pero se lo darían, yo se lo daría a Montes. No, no, es que Montes es el segundo capitán. O al portero. Es el segundo capitán, pero te voy, yo opino, ¿no? Yo se lo doy a Montes o al portero. A ver, yo opino, Ernesto, no sé qué opinen ustedes, pero yo opino que el que se ha ganado en pocos partidos, el liderazgo por lo que lucha, por lo que pelea, por lo que entra, por lo que es todo eso, es Quiñones. Quiñones ha levantado más la mano por los colores de México, sin ser nacido en México. Él levanta más la mano para defenderlos que el resto de los jugadores. Dime otro realmente que tenga, vaya esas ganas de jugar y defender la selección mexicana, ¿no? Vamos a esperar, ¿no? Para mí el que debió de haber sido ese capitán, obviamente por lo que ha pasado en los últimos años y en las últimas temporadas, tenía que ser Alexis Vega, porque ha cumplido con los procesos con diferentes entrenadores, porque se llegó a convertir en uno de los futbolistas mejor pagados del fútbol mexicano. Lamentablemente, pues ahora ni siquiera titular en la selección. No tiene la mentalidad, es lo que yo considero. No, la mentalidad no. Yo también coincido, yo también coincido contigo, no. No le doy el café, no. Yo tampoco se lo haré ahorita, pero considero que en su momento pudo haber sido, ¿no? Si llevaba ese buen norte referente a su carrera futbolística. Vamos a ir a la pausa, regresamos con más selección mexicana de fútbol, se nos viene, se nos viene, y ya está. No. 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 Gracias por ver el video.